Música Televidente, bienvenido a otra edición de Time Out. Ahora Time Out, conozco un gran norte junto conozco un conocedor del mundo de béisbol. Un narrador de guía deportiva, nuestro amigo Alex Falcone. Conozco un gran norte, conozco un gran norte, conozco un gran norte. Conozco un gran norte, conozco un gran norte, conozco un gran norte. Conozco un gran norte, conozco un gran norte, conozco un gran norte. Música 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 de tal forma que no estamos ganando del exterior, de Panamericano, de Latinoamericano, de Latinoamericano, de Latinoamericano, entonces, como me disforza, ahora como me disforza, clareta ganando 10-0, mi weak point, total costumbre preparado, otro viaje que me tocó clarear, y luego acaba 6-5, pero comienza a mejorar. Hasta ahora que comienza a ganar clareta, ahora que te busco un poco más leo, y te voy a buscar Venezuela, Colombia, como tú estás cerca, organizar en la CAF, torneos de nivel, como para preparar, entre otros, un juvenil, vaya a vol, entonces, después, un juvenil, va a volver, va a doble nivel, como te decías. Última pregunta, Alex. ¿Usted quiere, con los béisbol, meter un plan estratégico? Seguro, seguro. Para mí te quiere, me está comisando arriba, el dirigente y el presidente Aydén, me está bien con el plan, y el presidente Aydén, me está bien con el grupo corporal, y el presidente Aydén, me está inventando acá, así como me también, que el ojo va a facilitar los pensamientos para nosotros llegar también a la transición. Pero, claro, otra vez, me está vuelve a hacer, para la gente no comprender mi mano, Aydén, el de Feliz, tiene más de 50 años de existencia, y aún nos vapeando, nos está puxando, el garoche con los manos. El televidente, bueno, Alex, yo tengo razón, en esta vista, de una manera que te gane, no te deseas, no te deseas, no te deseas, un buen peloteo, un buen dirigente, ahora que no está, también, béisbol, tampoco queda al tanto de lo que está pasando, pero una cosa segura, los deportes de béisbol merecen más atención, me tiene que debida tiempo, un manejo estructural, y dirigir, por ser, por la alta del mundo, no solamente de béisbol, y deporte en general, aquí en Aruba, para sobre, nos quedan, si vos veis, el desarrollo de deporte, cada uno, tiene, tiene tendencia, de ir en el propio rumbo, ahora en el tiempo, un gran honor, nuestro amigo, Alex Falcone, Alex, Masha Danki, brother, cuida la culpa, nuestro feedback se acabó, para sobre, que es un poquito, es un poco interesante, ahora que queráis, Masha Danki, Masha Danki,